22 becas fueron entregadas a jóvenes guatemaltecos por parte de representantes de la Embajada de China-Taiwán para estudiar en dicha nación. Los educandos estarán aprendiendo por un año mandarín y luego iniciarán una carrera universitaria en el campo a su elección con todos los gastos pagados. En la entrega de este apoyo a la educación estuvo presente la vicepresidenta Roxana Valdetti, quien expresó, esta es una gran oportunidad para los estudiantes quienes deben de recordar siempre a Guatemala y regresar para contribuir en su tierra compartiéndolo aprendido en el hermano país. El programa de becas de la Embajada de China-Taiwán inició en el 2005 y hasta el momento son 200 jóvenes beneficiados con esta contribución a la educación guatemalteca. martesca